Como que se chifleteó y salió a la luz que había estado hace dos años atrás, creo que... Con mi hermano. No, hacía... Al tiempo de conocerlo a él, hacía un mes, cuando lo conoció a él, hacía un mes que había estado internada durante dos años. ¿En un medio psiquiátrico? En un medio psiquiátrico porque tenía bipolaridad y no sé qué cosas tenía. Entonces, había estado internada y se medicaba full. Y cuando lo conoció a él, como que se chifló y dijo, no, 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 no quiero que me vea así, no sé qué. Y no tomó las patichas que la regularizaban. Entonces, llegó un momento que no las tomaba, no las tomaba, no tomaba en el tiempo que tuvo que ver. Y después se chifleteó, se chifleteó y la volvió a tener que enterrar, casi lo cagaba trompada. Él empezó a tener hechos que la mina estaba bien y de repente se me colgó. Y a mí me hablaba con él y me decía, se me colgó el cuello y casi me cagaba trompada. Y yo la miré como diciendo, pará, pará, loca, ¿viste? Cuando te das cuenta que algo te pasa, en una pelea medio normal te parezca que vos podés zarparte y gritar mucho, revolear algo, no sé, lo que fuera. Pero no que se te cuelgue el cuello a venir a pegar un piñón. ¿Vale a revolear? A mí me pasó algo muy parecido. ¿Vale a revolear? Sí. La loca loca, me pasó algo parecido que te voy a contar después de este tema. ¡Oh, yeah! Te cuento entonces que Don Omar es artista exclusivo de 40 principales. Sí, re, 18 de septiembre. Cruz, que dice... ¿Qué dice, Juan Cruz? Eh, a mi hermana le encantabas, pero ahora con el lorra mómito que tenés, gordo, quédate en tu casa. Ah, bueno, bueno, bueno. Mira, y escribió un mómito. Sí. Acá está Claudia de Santos Luganes, dice, Homero, si llegás a vomitarme de vuelta, te sostengo el balde, te amo. Besos. Bueno, gracias, pero qué poco feliz, pero bueno. Yanina de Montes Grande, dice, eh, gordo, vomitame en el pecho y escríbeme si quieres. No, no, pero qué cosa de loco. ¡Horror! ¡Ese no me lo leas! Bueno, dicen eso, yo leo todos los mensajes. Ya ni te quiero. Mirá este, eh, bueno, con orgullo, dice Ernesto de Urlingan. Apate el culo con este. Homero. Homero. ¿Cómo te cuesta leer? ¿Eh? ¿Cómo te cuesta leer? Y a Dani le cuesta escuchar el nombre de Ernesto y no decir. Pero, este es zarpado, Ernesto, con orgullo, es, mirá, porque tiene que ver lo del orgullo. Eh, Homero, desmirarse no me canso, vení y vomitame el que te regaló un alfajón. ¡Qué horror! ¿Cómo van a escribir? ¿Cómo van a escribir? Homero, estás deshidratado, te doy todo. Poco feliz, la palabra vomito y todo lo que tenga que ver con eso es muy feo. Todavía me estoy recuperando, me estoy recuperando al aire. Homero, estás intoxicado, mirá, dice ahí. ¿Cómo se llama ese chico? Diego. Norberto. Ah, Diego. 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 Para mí me intoxicó Vicky, las de prensa, por no querer ir a Mirza. Bueno, ahora sí, le pedimos a Vilma Gómez que pase, por favor. Adelante, es bienvenida al tema del día de hoy, tiene mucho que ver consigo. Está la cara que tiene, pobrecita. Ahí se sentó. Resiste la silla todavía, increíble. Igual quiero decir una cosa, está más, hay menos ruido, está más placa, pero si está deprimida, ¿o no? Ah, la verdad que creo que estas sillas son más resistentes. Son más resistentes, estas sillas. Esa, la estoy sentada ya. Le pido que no me vas a reír mucho porque todavía me siento un poco mal del estómago. Vamos tranquilos, ¿puede ser? Es que, ya está la venga, tanto me agarro un atracón. ¿Te agarraste un atracón? No sé, atracón se llama, atracón es cuando te comés, cuando comés demasiado. No, 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 yo fui a comer, comí tranquilo y ya apenas volví a comer, ya estaba muy mal de estómago. ¿Te matiste a la verdad? ¿Cómo? No, no importa eso. ¿Qué? ¿Vomitabas? ¿Te calla algo mal? Sí, me intoxiqué. ¿Te colaste un dedo? ¿Te colaste un churrito? No, 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 me intoxiqué, Vilma Gómez, churrito a la cacerola, por el amor de Dios. Me intoxiqué con algún alimento en mal estado y estuve, estuve mal. Entró por ángel. No lo puedo creer, viejo, después de desubicarte en vivo, Vilma. Tengo un amigo para presentante. ¿A ver? ¿Un representante? Tengo un amigo para presentante. ¿Quién? ¿Para mí? Sí, se llama Juan Cruz. ¿Verdad no es verdad? No. Un amiguito mío, un negrito, amigo mío, que dice que le encantás. Te está escuchando ahora. Sí, sigue las cosas mal con Gansi. Voy a tener que empezar a buscar otras bombas. Abrir otras puertas. Vilma, ¿qué pasa con Gonzalo, en serio? ¿Cuál es el tema de la pareja más feliz de la Argentina? Es el tema del día. ¿Vos has podido opinar también? ¿No es necesario que la dejes hablar a ella nada más? No, no, no. Yo estoy acá. Pero Juan, si tiene como una personalidad múltiple. Él mostró una personalidad múltiple. ¿Cómo era él en las primeras citas? A ver qué tiene cada uno para decir. Pues si no se van a poner a discutir como discutió en el otro día en el pasillo. Y ese quilombo no quiero que esté acá en vivo. Y lo veo que me empujó contra la máquina de comida. No, no, yo lo que vi fue que cuando pasó Víctor Hugo por al lado, vos te tiraste arriba de la máquina de comida haciéndote la que Gonzalo te empujaba. Todo un acting patético. Así lo son las mujeres. ¿A ver si estamos así las mujeres o no? Sí, sí. ¿Vos tenés una mujer adentro? ¿Adentro de todo eso hay una mujer, entonces? En el fondo soy una mujer. Bien. ¿Herida? Es bueno porque dice herida y se caga de risa. Herida, no sé ni por qué lo dije. Fue como un impulso. Llegó del cielo. ¿Tengo que decirlo? Sí. No sé por qué. Pero con... No sé. ¿Cómo era él en las primeras citas? ¿Era caballero? Era romántico. Hablábamos de acumular acá a las mujeres de las cuatro décadas con Maxi de la Clowns. Era una prueba de la clase. Se hablaba y te cachondeaba, te decía Vilma, vos, que no sé qué. Se hablaba y me cachondeaba. Se hablaba y me cachondeaba. Íbamos a comer afuera. Él invitaba. ¿Y ahora pagás vos, Ordi? Ahora pagamos. Primero, después empecé pagando mi timita, porque yo le dije que mi plata no vale acá. Mi puta no vale. Bueno, tranquila, Vilma, que la fecha tiene sus años. Y después ya la me hace pagar toda a mí. ¿Y el otro día? Pero si no tenés un peso, la plata que vos la sacás de fotocopista la usás para mantener Vilma y vos. Y comer. Que tiene una zona de entrada comercial. Está peor que resacado. A tres y cuentes con su dietética. El jueves estamos al aire. Pero tres y sacó el chivo de la dietética, creo ya, ¿eh? No sé si te enteraste, pero... Lo sacó. Lo sacó a robar pie. Estás en quiebra, estás en quiebra total, Vilma. Si no estás con Gonzalo, vas a tener que buscar a un chongo corriendo. Quiero hablar de mi mundo financiero. No vine a discutir de mi vida privada con vos. Ah, bueno. Lo que vine a contar es que Gonsi cambió, Gonsi cambió. Y no es el mismo que antes. Gonsi cambió y no es el mismo que antes. Yo traduzco porque a veces el laburo... Los perros lo agarran, pero las personas no tanto. Eh... Vimi, ¿qué cambió en él? Además de lo de rata, se volvió un poco más rata. Y los claritos. No pagó más. Y los claritos de Punga. Eso es porque trabaja en una película para poder pagarte el Morphe a vos. Sí, pero el Punga. No puede Punga, no puede Punga, no puede Punga, no puede Punga. Yo ahí no lo... No sé, chicos, la traducción. Es la babucha. ¿Te molestan los brackets de Gonsi? El otro día fue a un evento... Y los brackets. Y clavó babuchas. No, babuchas no. Clavó bombacha gaucha en un evento. ¿Vos qué le decís? Que se vista como el hombre. Eso es parte de la crisis... Que se vista como el hombre. ¿De pareja? Y en parte sí, porque yo quiero que él se vista bien. Que envía su dinero en un zapa. Y él no. Quiere ahorrar y ahorrar. Ah, ahorra y ahorra. Ah, ahorra, porque dice que quiere que lo bajamos en una obra de teatro. Sí, va gratis en todas las obras de teatro. Por eso cuando le dicen, ven y se va a ver una obra de teatro que sea de 25 pesos, dice, no, todavía me quedan algunas gratis por ir. Siempre hace eso. Dice que todavía tiene que ir a ver la de Marina Facebook y la de Pento Menajes. Esa roja tiene gratis. Pero quiere que vayamos a ver todas las obras, así. Pues sabe. Yo quiero ir a ver la que va a ver Lola, que dice que es muy buena. Sí. ¿Cuál? Sí, loco. Una, ¿cuál es Loli? Cada cual, con las cosas igual, algo así, no me acuerdo. Se va a ver y escucha lo que fue. Pero muy buena esa la escala, después les cuento. Bueno, a ver, Gonzalo, entonces, era tierno, era romántico, te cachondeaba con sus palabras. Pagaba todo. O sea, no sé qué hacía con las palabras, pero te ponía, te ponía fogosa. Ni qué decir, que en la casa no se tiraba ni un dope. ¿En la cama ha cambiado? ¿Hace carpita? No, hace, hace... ¿Habanea? Hace rojo, con la boca cerrada, como lo normal. Ahora me habla desde el baño. Y no lo grito, porque como está la puerta abierta. No cocina. Antes cocinaba. ¿Hace lo segundo con la puerta abierta? Lo segundo, lo primero. ¿Lo vio? Todo, todo. Todo. A la vez. O sea, se pudrió todo, se fue todo por la borda. Ahora, Gonzalito, ¿por qué? Acércate un poquito más a mí. ¿Por qué es que cambiaste así, como dice Birma? Y si cambiaste así realmente, porque tal vez, ella está exagerando un poco. Para mí sí, para mí está exagerando. Todo es lo normal de la convivencia. O no, a ustedes no les pasa, que de repente... Te depilás siempre y después no te depilás por dos meses y medio. Qué raro. No lo dijo ella. Qué raro, ¿eh? What the fuck? Si no te depilás por dos meses y medio, digo, ¿qué pasó? El otro día, sin más. La lija loca. Sin más, sin más, salió la lija loca. Estábamos durmiendo, quería hacer como una cuchara, una fricción con la gama y... Tengo, mirá, tengo frutillita todavía. ¡Oh, lalá! ¡Guau! Eso te lo hiciste con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!